La vez, otra vez, te vas, te espera él Otra vez, la ilusión de que él te ame mejor que yo ¡Hey! ¡Qué rica que es esta música! ¡La música del 40 de Córdoba! ¡A ver! Así, con todo el cariño para Salzaradita La vez, otra vez, te vas, te espera él Otra vez, la ilusión de que él te ame mejor que yo No es para toda la vida, es un momento nada más Amor de los lunes, querida, no queda mucho más por hablar Amor de los lunes, mi amor, no tengas miedo, ya me enteré Lo vi en tus ojos, lo olí en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Traicionero Traicionero Moviendo la cintura Y así va para un mes Él me robó la que yo amé Le entregarás, igual que a mí Todas las rosas de tu jardín Es una que estarás mañana Cuando veas que ya no estoy Él con su esposa en la cama Y vos llorando por nuestro amor Amor de los lunes, mi amor, no tengas miedo, ya me enteré Lo vi en tus ojos, lo olí en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Traicionero Amor de los lunes, mi amor, no tengas miedo, ya me enteré Lo vi en tus ojos, lo olí en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Que tonto fui Por favor Amor de los lunes, mi amor, voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Gracias.